El partido ha sido duro. Checoslovaquia ha tenido la mayoría de las oportunidades de gol. El tanto que ha decidido el encuentro ha llegado en este penalti que comete el guardameta austríaco Lindenberg sobre Chobanek, por cuya entrada resultó lesionado. El castigo lo ha lanzado Bilek. Era el minuto 30. Con este resultado, Austria está al borde de la eliminación.